Así es, este próximo domingo 9 de septiembre tenemos la segunda carrera atlética, todo México salvando vidas. Es una carrera que busca fomentar el deporte y el cuidado de la salud en todos nosotros los mexicanos. Se va a llevar a cabo a las 7 de la mañana en Cuernavaca, Morelos, en lo que es la ciclopista que está en Río Mayo. Tenemos dos modalidades, que es la caminata de 3 kilómetros o la carrera de 5 y 10 kilómetros. Estamos aquí vendiendo fichas para que se puedan inscribir aquí en la delegación Cocutla por 3 kilómetros, cuesta 150 pesos la carrera y 5 y 10 kilómetros, 250 pesos.